El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el Reino de los Cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo Os digo que si no volvéis a ser como niños no entraréis en el Reino de los Cielos Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño Ese es el más grande en el Reino de los Cielos El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños Porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el Cielo El rostro de mi Padre Celestial Palabra del Señor Muy hermosa esta lectura primera del profeta Baruch De la palabra hebrea Baruch Que significa bendito, bendecido Esta confesión Pecamos contra el Señor no haciéndole caso Porque esto es una iluminación El poderse ver pecador y miserable es un don de Dios Es un don de Dios Porque es una iluminación Porque el que es capaz de ver esto Es capaz de saber sobre todo Que yo estoy delante de un Dios que me ama Aquí no hay ninguna morbosidad Sino la profundidad de conocimiento Y reconocimiento de quien soy Ante aquel que es, por excelencia, santo Y que me quiere Y que me perdona Y que me levanta Y que me cura Y que me dice adelante Y que me dice no tengas miedo Ánimos Pero no puedo estar pretendiendo ser El perfecciones El bondades El hombre estupendo y magnífico El que cumple todo lo que tiene que cumplir Y entonces Emborrachado y enamorado de mí mismo En una patología total Total Que puede pasar esto con personas Y con pueblos Tantas realidades pueden darse Por ello la humildad Porque aquí dice El profeta Baruch Nuestros reyes Gobernantes Sacerdotes Profetas Nuestros antepasados Todos hemos delinquido O sea, aquí Como se dice en lenguaje popular No queda títere con cabeza Estupendo, claro Es la humildad De la capacidad de reconocer Que hemos errado todos Pero que estamos delante de este Dios Magnífico con nuestro pueblo Porque es un pueblo elegido Y sigue siendo Nadie se lo olvide En Jesucristo se da la plenitud Somos judeo-cristianos Pero el pueblo de Israel El pueblo judío Sigue siendo Nadie se le quede claro Esto bien claro Pueblo de elección de Dios Y nuestro papel Es rezar por estos hermanos Para que encuentren En Jesucristo El camino La verdad y la vida Y nuestro papel Es poner Todas las facultades Y facilidades En orden a esto Lo demás Es no seguir a Jesucristo Que dio su vida En la cruz Por todos Por todos Su amor No tiene fin Por esto La vida en Cristo Es una vida nueva Es una creación nueva Que tenemos por patria El cielo Y no olvidemos Que la palabra Pacroquia Viene de la palabra Extranjería Porque somos extranjeros Más teología Y menos sociología Es lo que hace falta Nuestra patria Por ello Toda patria Es nuestra A la vez Porque nos toca ser Estos hombres Que tienen por patria El cielo Y que buscan Todo el bien De la tierra Precioso esto Y somos católicos O sea Universales La catolicidad Supone una universalidad Esto es de un espíritu Hoy El evangelio La lectura propia del día Y la lectura de hoy Del evangelio es propia De los santos Ángeles custodios Que la primera constancia histórica Que se conoce Es en el año 800 en Inglaterra Los ingleses Empiezan a dar culto Y devoción A los ángeles En el año 1111 Consta Una importantísima oración Dedicada Al ángel de la guarda Luego tenemos Aquí en nuestra tierra española En Valencia En 1411 Se empieza A celebrar La fiesta De los ángeles Custodios De la ciudad De la ciudad De Valencia Estoy convencidísimo Que tiene que ver con esto La figura Del gran dominico San Vicente Ferrer Nuestro querido Portal del Ángel De Barcelona Que es una de las puertas De las murallas De Barcelona Portal del Ángel Así se llama Así se llama Por qué Porque cuando vino Barcelona San Vicente Ferrer Encima de esta puerta De las murallas Vio El ángel De la ciudad De Barcelona Y por eso se llama Y por eso se llama El portal del Ángel Por la visión De San Vicente Ferrer Portugal También fue un lugar Importantísimo En la extensión Del culto Al ángel De la guarda Nuestros hermanos Portugueses Hasta que el Papa Pablo V A principios Del siglo XVII Concretamente En el año 1608 Extiende A toda la iglesia Pues ya La celebración En un día Libre Cercano A la celebración De San Miguel Que antes Se celebraba Solo El 29 de septiembre Como hemos celebrado Hace poco San Miguel San Gabriel Y San Rafael Que antes Del concilio Se celebraban En días separados Y que en este momento De reforma De una manera Muy acertada Se celebran juntos Por esto En pocos días 29 de septiembre Y hoy 2 de octubre Hemos celebrado Los tres arcángeles Y el ángel De la guarda Ángelos Mensajero Por tanto Del mensaje Del amor de Dios El ángel Que es custodio Que es protector Que guarda Que sana Que nos llama A la santidad Nos invita Nos va De una manera espiritual Profundamente Nosotros Llevándonos Por el camino De la voluntad De Dios Precioso Lo que dice aquí De como Los ángeles De los pequeños De los niños Y de los que son Niños en la fe De aquellos Que se han convertido Que tienen esta infancia Primera del Espíritu Y de nosotros Si sabemos Convertirnos en niños No infantilismo El niño La confianza El abandono Como Teresita Del niño Jesús Que ayer celebrábamos Es una niña Sumamente adulta En la fe Pero tiene la infancia Está abierta Vive la maravilla La maravilla Los niños Llegar a casa Ver a su padre A su madre O sea Todo es Fiesta Para el pequeño Todo es Novedad Esto La capacidad Si no vamos de vuelta Yo ya Ya he pasado mucho En la vida Cuando llegues A mis años Ya verás Estas frases baratas Que vendemos por ahí De gente ya quemada Y no de gente Que aunque tengamos Muchos años Y se pueda ser Muy anciano Y con pelo blanco O sin pelo Pues tener Una visión De la vida Hermosa Porque Dios Precede Dios nos acompaña Y Dios va delante De nuestra historia Por tanto aquí No estamos llevando El peso De la vida Y nos volvemos Personas Duras E insensibles Si no Es la chispa De la vida Que es el Evangelio Pues que estos Maravillosos Ángeles Ángeles custodios De personas Ángeles custodios De ciudades Ángeles custodios De países Pues que intercedan Por nosotros Nos ayuden Y podamos sentir Cada uno Tiene que tener Su ángel Con nombre Eso San José María Estriba de Balaguer Lo aconsejaba Que tu ángel De la guarda Tenga nombre El niño lo tiene O sea que es bonito Pedirle Ángel de la guarda Dulce compañía Ciertamente No me abandones Ni de noche Ni de día No me dejes solo Que me perdería Es verdad Ten compasión de mí Porque eres instrumento De la compasión De Dios Que así sea Amén Gracias.